Dos kilómetros de pavimento hemos entregado recién hace tres días atrás. Pero ha visto por dónde va el pavimento. Va por la escuela, va por el mercado y termina también en el centro de salud. Ese es el plan de pavimentación que queremos ahora. Y para este año, 200 kilómetros de pavimento empezamos en este mes de mayo para terminar de pavimentar algunas zonas, para vincular algunos distritos que no tienen pavimento. 200 nuevos kilómetros de pavimento para todos los distritos. Y la Villa va a tener también su paquete y van a tener obra, porque eso es lo que ustedes me pidieron como alcalde. El otro tema es una obra importante que también estamos proyectando, el Gran Parque Industrial. Entre la Villa y la Pampa. Queremos reactivar la economía. Ya tenemos ubicado el terreno, que era lo más difícil. 40 hectáreas. Quiero que se reactive la economía. El Parque Industrial para los Pequeños y Medianos Empresarios. Ahora ya vamos a trabajar en el proyecto y eso va a reactivar la economía. Va a multiplicar el empleo en toda esta zona que ustedes también se van a beneficiar. Ustedes saben de que la salud es uno de los pilares fundamentales en mi gestión. 25 millones de bolivianos hemos ya visitado y de aquí a 15 días comenzamos a entregar medicamentos en todos los hospitales, en las redes, para que no les falten medicamentos hasta fin de año a nuestra gente. Y tengan medicamentos en los hospitales. Y en el hospital de la Villa también van a tener ese equipamiento. Porque los medicamentos son importantes. Pero no la veamos la Villa como una ciudadela ya. Veámosla como una gran ciudad. Porque yo quiero ver a esta ciudad de Santa Cruz, no la ciudad que crece a paso lento. Por eso es que estamos viendo los grandes proyectos ahora. ¿Qué hemos hecho? Trabajar ahora en el estudio. Vamos a hacer un puente. Hay que hacer un viaducto ahí. Ya no queda otra. Ya no podemos seguir con el día. Le deseo que este primero de mayo, pues, veamos con optimismo el futuro de nuestra querida ciudad y nuestra ciudadela. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.